Gozador Me encanta el ron Y es que yo soy un gozador A gozar me llaman A gozar ya voy Que vengan lindas mujeres Y que traigan el ron Que empiece a tocar la orquesta Un rico rumbón Que voy a dar gozo al corazón Que voy a dar gozo al corazón Gozador Me llaman el gozador A mi me llaman el gozador Por eso gozando voy Gozador Me llaman el gozador Me gusta vivir la vida La vida de anticipación Gozador Me llaman el gozador Me arrebatan las mujeres Y a mi me encanta Mi ron gozador Me llaman el gozador Música 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 Venga mujeres Que aquí llegó el gozador Que empiece a tocar la orquesta La orquesta un rico rumbón Venga mujeres Que aquí llegó el gozador Que voy a dar gozador Que voy a darle gozo Voy a darle gozo al corazón Vengan mujeres Que aquí llegó el gozador A mi me llaman el gozador Por eso gozando voy Vengan mujeres Que aquí llegó el gozador Música Gozador Me llaman el gozador Que vengan lindas mujeres Y que me traigan el ron Gozador Me llaman el gozador A mi me llaman el gozador Donde quieran ya voy Gozador Me llaman el gozador Que no se metan en mi vida Oye que a nadie le importan Gozador Me llaman el gozador 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 Gozador